oh no los guardianes enfrentándose wow 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 se vuelven locos se vuelven locos me quieren dar con todas sus veces y lanzas y toda la cosa como en la película esto es canon amigos esto es canon no soy muy bueno en contento wow oh 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 cuidadito, demasiadas lanzas ay 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 no soy muy bueno en contento wow oh 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 cuidadito, demasiadas lanzas ay 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 hey hey, como están que es de youtube mister madre aquí reportando un nuevo video para ustedes hoy les traigo el evento de knuckles de la película bueno en realidad este video no va a tratar de elemento sino que vamos a estar comparando todos los personajes de sonic 2 la película amigos y sonic 1 todos los personajes de las películas de sonic amigos vamos a jugar con todos y vamos a compararlos para ver quien es el mejor de todos los personajes ya tengo a a tales en un nivel bastante alto y ya he podido desbloquear a knuckles de la película porque lamentablemente hardlight había programado mal el juego y para muchos no se había desbloqueado de hecho se había desbloqueado para pocos entonces ya por fin podemos jugarlo y bueno si les gusta ese video no olviden suscribirse activar la campanita y dejar su like para más videos como estos en el canal y bueno es hora vamos a empezar con con sonic con bebés sonic lo tengo en un nivel bastante bajo pero bueno ni modo es lo que hay a tales lo tengo en un nivel 10 y lo podría llevar hasta nivel 11 pero no tengo 300 mil anillos y a knuckles puedo llevarlo hasta nivel tal vez 9-10 por ahora pero bueno no sé si vale la pena lo vamos a estar viendo y vamos a empezar con son con sonic bebé ok vamos a ver que reno tenemos aquí termina dos batallas con 25 rings o más bueno vamos a empezar con sonic bebé y a continuar con el video muy bien estamos en la carrera por fin miren nada más puros personajes de la película y sonic bebé bueno amigos ya escogí uno de sus retos aquí tenemos las nubes ya escogí uno de sus retos amigos decidí que voy a estar subiendo retos de sonic forces speed battle al canal retos de suscriptores los miércoles ok van a ser miércoles de retos de suscriptores esto se está poniendo muy feo esto se está poniendo muy peligroso si van a ser miércoles de retos de suscriptores va a ser muy difícil ganar amigos aquí porque tengo un nivel muy bajo de sonic pero no importa vamos a hacer el esfuerzo hay que recordarnos que el boost de sonic no es invencible no es como el de tails vamos 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 no si esas nubes son bien molestas amigos esas nubes son bien molestas no puede ser alcanzamos a quedar en segundo lugar eso fue bastante impresionante no esperaba que me fuera bien con sonic bebé bueno vamos a ver cuál será el siguiente personaje en hacer esa misión pues yo creo que sonic de la película sonic adolescente lo tengo en un nivel bajo porque realmente no es un personaje que me interese mucho jugarlo no es un personaje que me gusten sus habilidades aunque son prácticamente las mismas que bebé sonic pero pero bueno no 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 es tan parecido ok el boost es diferente la nube es diferente vamos a darle en carrera bueno venga amigos no recuerdo cuál es la misión pero no se preocupen que yo hago todo en las carreras yo recolecto anillos yo de estudio badmix yo uso plataformas hago de todo amigos hago de todo todito así que no hay ningún problema cuidado con estos que son mucho más rápidos que yo eh uh uh se vuelven locos se vuelven locos ay oh no oh no no cuidadito con esos tornados eh au que os que les pasa locos no me toquen no me toquen groseros no me toquen me asustaste locos me asustaste mocos el mocos esas nubes son mías si esas nubes son mías pongo dos ok eso es bueno au 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 que pasa no au porque no hizo no se agachó amigos no se agachó estoy arruinado estoy arruinado no me gusta team sonic nunca me ha gustado team sonic de verdad nunca me ha gustado por eso por eso no eh no quise no quise subirlo de nivel no me gusta team sonic no me gustan sus habilidades y no me gustan sus nada nunca me ha gustado pero bueno vamos a darle un segundo intento ok esta carrera estuvo horrible muy bien amigos vamos a ver como nos va en esta carrera porque no me gusta nada sonic sonic de la película no me gusta absolutamente nada de nada amigos es el personaje que menos me gusta del evento de la película pero han de decir mister matter como no te va a gustar si es el personaje principal del evento pues si pero sus habilidades se me hacen muy malas a mi gusto eh no me gusta su boost no me gusta su 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 ataque de la nube su ataque tercero tampoco me gusta su ataque primario que es el del tornado es demasiado lento para mi pero bueno vamos a ver como nos va esto knockouts au como rayos me di me di yo mismo no puede ser me di yo me di yo mismo no puede ser me di yo mismo no puede ser cuidadito 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 primer lugar eh por fin logramos primer lugar por fin logramos primer lugar estuvo bien estuvo bien pero no me gusta no me gusta el personaje de sonic de la película bueno el personaje si pero no me gustan las habilidades hasta eso prefiero mas agarra larga que a sonic de la película amigos lo siento prefiero agarra larga vamos a darle aquí en correr vamos a ver que tal nos va voy a poner todo mi todo mi empeño para poder ganar en primero o segundo lugar oh no dos knockouts en serio en serio los guardianes enfrentándose prefiero esta habilidad estoy más relacionado a quien le di no soy muy bueno en content cuidadito demasiadas lanzas no soy muy bueno en content wow cuidadito demasiadas lanzas ay 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 demasiadas lanzas cuidadito 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 vamos a ver no un knockouts invencible un knockouts invencible no se ha dividido cuidado esto va a estar feo ok wow 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 se vuelven locos se vuelven locos me quieren dar con todas sus veces y lanzas y toda la cosa como en la película cuidadito con eso esto es canon amigos esto es canon no que paso ahí no no tu victoria no es canon no 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 tengo para donde ir me atoran con sus esas con sus puños lentíferos no ya amigos ya ya perdí se hizo lo que se pudo se hizo lo que se pudo no se puede contra mil knockouts no se puede contra mil knockouts un ejército de de kidnas me destruyó como en la película jajaja muy bien amigos vamos a ver como nos va en esta cero knockouts pero tenemos a una crim rota y a un sonic de mi alto nivel alto nivel así que esto va a estar bastante bastante feo tienen una gran ventaja contra mi que tienen más anillos van a tomar más velocidad les pongo el airecito que no sirve absolutamente para nada definitivamente es un personaje que no me gusta ay no eso es horrible eso es horrible amigos esa habilidad de cream es horrible vieron que pasé entre entre las esas cosas las plantas eso no es un hack eso es este hay un espacio por donde puedes pasar entre ellas hay que tener cuidado cuidado con sas sas es el más peligroso aquí o sea ya valió chorizo ya valió chorizo tal vez es más peligroso quítate todos odiamos a sas todos odiamos a sas todos odiamos a sas eso es segundo lugar por lo menos ya con eso me voy segundo lugar por fin jajaja por fin podemos proceder al personaje que sigue aquí está texta la película lo tenemos en un nivel 10 bastante bastante alto la carrera va a estar muy interesante vamos a darle ya a la carrera la carrera va a estar muy interesante vamos a ver si podemos contra tanto tanto personaje de la película lo más horrible es knuckles de la película por el por el puño alentador alentador y por alentador me refiero a que te a que te alenta no que o sea a que te hace lento no que te anima jeje a ver miren ese puño au que te pasa porque le pegas a un niño vamonos amo el boost de tails es el mejor es como el super sonic ay no au no lo vi no lo vi estaba estaba rascándome la nariz esto va a estar feo eh porque los knuckles no me están dejando tomar ningún ningún item no me están dejando tomar rings no me están dejando hacer nada pero bueno tenemos una oportunidad tails puede hacer el comeback fácilmente porque tiene este boost maravilloso por lo menos un segundo lugar si se puede cuidadito con las lanzas es que porque son más rápidos que yo no déjenme items auxilio mis items auxilio me les voy no no tercer lugar tercer lugar amigos estuvo muy malo no me voy a quedar con esta no me voy a quedar con esta necesito otra partida ay amigos es tan difícil ganar pero miren tenemos a todos los personajes en la película de la película compitiendo en una sola carrera que interesante es tan difícil ganar en emulador es tan difícil ganar en pc por el tiempo de respuesta que hay en los eso hay que tener más cuidado aquí amigos porque estamos jugando contra sonic de la película ah porque se fue tan lejos se puede saber porque no tengo el boost porque voy en segundo lugar hay que tener cuidado me estoy concentrando con no cota ese sonic de la película es demasiado molesto ay no 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 cuidado vamos 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 oh si el escudo de tails bendito sea el escudo de tails le ha ganado a todos le ha ganado a todos los personajes de la película bueno creo que es hora de probar a knuckles por fin después de tanto tiempo muy bien aquí lo seleccionamos no tenemos para mejorarlo más vamos a tener que jugarlo en nivel 6 lamentablemente pero bueno vamos a probar sus habilidades amigos vamos a ver qué tal tenemos a otro knuckles ah soy ok nivel 6 el knuckles el knuckles rival es nivel 8 ok esto va a estar feo probablemente pierda aquí tenemos las lanzas no sé si me puedo dar a mí mismo yo espero que no pero creo que sí lo más lógico tenemos el bus bastante decente es igual que el de la película pero bueno a mí me gusta lo que me gusta el knuckles es la habilidad de no me ha dado a mí le ha dado al que estaba adelante lo que me gusta es la habilidad de las lanzas eso sí que está muy bueno claro que las lanzas lo más interesante lo más feo es que tengo que esquivarlas yo también yo soy muy malo para eso soy muy malo para esquivar mis propias trampas ya lo saben amigos todos los que han visto mis vídeos ya saben que soy pésimo para esquivar mis trampas pero no está mal no está mal no no porque se fue tan allá amigos se fue hizo demasiado se fue demasiado para la derecha yo no le di la indicación de que se fuera tanto a la derecha pero bueno es la primer partida vamos a ver qué tal nos va en la segunda muy bien espero ser espero ser mejor en esta carrera amigos siendo honestos no me gusta mucho tampoco knuckles la única habilidad buena es esta la del puño pero no es tan buena tampoco y tienes que esquivar mucho esas lanzas o sea creo que son desventajas bastante malas bastante serias yo prefiero mil veces a tails me parece un personaje con mayores ventajas que el knuckles porque eso el hecho de tener que esquivar las lanzas hace que sea más complicado rebasar a tus enemigos a tus rivales pero el puño es muy bueno el puño es muy bueno por porque realentiza a los demás pero no soy fan de los bus de estos bus que les dan de teleport honestamente no soy fan porque duran muy poco duran muy poco aunque los mejores au ok segundo lugar no está mal no está mal pero siendo honestos no me gusta tanto knuckles de la película pero bueno vamos a calificar los amigos ha llegado la hora por fin de calificar a todos los personajes de la película y ustedes díganme en los comentarios que es lo que piensan de los personajes ok vamos bueno lo primero que vamos a hacer es comparar la velocidad Sonic Bebé es un muy buen personaje me ha gustado tiene buena velocidad buena aceleración la fuerza no es muy buena pero su boost es muy bueno su boost es bastante decente es un boost normal de velocidad como el de Sonic moderno la habilidad de los truenos está buenísima la habilidad del tornado no nunca he sido fan de esta habilidad pero la habilidad de los truenos está buenísima Sonic de la película no me gusta su boost nunca me ha gustado su velocidad es muy buena eso es una ventaja tiene una aceleración más o menos medio decente una fuerza medio decente y la habilidad de los truenos es bastante buena pero yo dejaría bueno vamos a dejar los lugares para el final ok tenemos agarra larga velocidad 8 de 10 no es muy veloz aceleración muy buena que se puede recuperar bastante rápido 6 fuerza 6 de 10 bastante decente sus habilidades no me gustan mucho que digamos la verdad solo el trueno es el que me gusta me parece el más decente tales de la película velocidad es bastante lento bastante bastante lento pero su boost de su escudo con boost lo lo compensa entonces se vuelve bastante rápido si lo sabes utilizar tenemos aceleración 10 de 10 muy buena porque se recupera bastante rápido el boost uno de los mejores de todo el juego yo diría que casi como el de supersonic eso obviamente me encanta y tenemos aquí el knuckles que tiene una velocidad de 9 de 10 bastante buena casi como la de sonic de la película aceleración muy muy mala 3 de 10 y fuerza muy buena esto que quiere decir que 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 estunea a los a los rivales por más tiempo los los detiene por más tiempo cuando los golpean y creo que su habilidad de la de las flechas de las lanzas está muy buena pero tiene la desventaja de que lo tienes que esquivar tú también por lo cual es perjudicial para ti también y no sabes cuál lanza se va a levantar y cuál no así que no me gusta tanto que digamos el puño es muy bueno porque alenta pero es difícil dar así que tampoco no me gusta mucho que digamos y bueno pero bueno este es mi comentario yo quiero saber los comentarios de ustedes para mí el mejor personaje creo que es bastante obvio es tales de la película el mejor personaje de todo el evento en segundo lugar yo dejaría knuckles en tercer lugar dejaría a team sonic sonic de la película cuarto lugar a sonic bebé y quinto lugar a garra larga pero díganme en los comentarios cuál es su personaje favorito cuál les gusta más y por qué yo los voy a estar leyendo y el próximo reto amigos de sonic force speed battle lo haré los miércoles los miércoles serán miércoles de retos de suscriptores y bueno gente de youtube eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el vídeo desde así por favor denle like compártanlo y suscríbanse no olviden activar la campanita y le mando un saludo a toda la gente genial que apoya mi canal comentando mis vídeos compartiéndolos y dejando su like que están apareciendo en pantalla ahora mismo y nos vemos hasta la próxima chao chau chau Gracias por ver el video.